¿Cómo están? ¡Bien! Trabajando de la mano con padres de familia, maestros y autoridades, transformaremos la educación en el Estado, expresó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, durante la entrega de trabajos de rehabilitación general del Jardín de Niños, AXIMBA, acontecimiento en donde se dio a conocer un reporte de los avances en infraestructura educativa, derivado de lo cual en estos primeros nueve meses de la actual administración se invirtieron 681 millones de pesos en 710 obras para este sector. Y tenemos un reto de que de aquí a diciembre, las casi 300 aulas de palitos que todavía identificamos en distintos rumos del Estado, las habremos de haber sustituido por aulas dignas y de calidad. Todo esto, maestras, maestros, mamás, papás, son algunos pasos que estamos dando para mejorar la educación pública. Resalto y destaco la importancia de estas tareas que estamos haciendo, que sólo las podemos hacer si lo hacemos juntos, autoridades federales, autoridad estatal, y de la mano con las mamás y los papás de familia, y la tarea insustituible de las maestras y los maestros. Esto es algo que hay que destacar y que ahora también estamos involucrando a la autoridad municipal. Esta es, sin duda, la fórmula que nos permite hacerle frente a estas necesidades. En las instalaciones del Jardín de Niños, ubicado al oriente de la capital michoacana, el mandatario estatal refirió que en los próximos dos años, la meta es resolver el 60% del rezago que existe en infraestructura educativa. Gracias al mecanismo de coordinación con el gobierno federal, la firma de este convenio, para que podamos tener recursos, los recursos suficientes, y poder atender esta añeja demanda de mejorar nuestra infraestructura educativa. En el acto, Silvano Aureole se comprometió a dotar de mobiliario, equipo de cómputo, material deportivo, y adecuar el área de juegos del Jardín de Niños, instalaciones en las que se entregó rehabilitación de aulas, servicios sanitarios, y construcción de bodega, trabajos que requirieron una inversión de un millón 136 mil pesos en beneficio de 156 alumnos. Finalmente, Silvano Aureoles presentó al estudiante de la Escuela Primaria Rural de Indaparapeo, Mario Hugo César Chávez, quien fue uno de los 24 alumnos seleccionados de la Olimpiada del Conocimiento, y que en breve acudirá a la Residencia Oficial de Los Pinos. Hay que brindarle un aplauso fuerte a Hugo, a Mario, porque él es alumno del sexto año de la Primaria Rural de Indaparapeo. Felicidades, Mario. En su oportunidad, la directora del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, IFEEM, María Guadalupe Díaz Chagoya, informó que Michoacán tuvo una calificación en la región occidente del 90% en avances del programa Escuelas al 100, con lo cual se ubica por arriba de entidades como Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Nayarit y Zacatecas. Agradecemos el programa Escuelas al 100 y a las autoridades aquí presentes por los beneficios que hoy disfrutamos en nuestra vida escuela.